...como viene en este último álbum, en la factoría, y nada, disfrutarla. Caballo, viejo. Caballo, viejo. Caballo, viejo. Caballo, viejo. No me iré poder pasar nunca a ti Si hay que estar aquí Para acabar en el tiempo claro que no es tu ti Pero te voy a esperar a mis cinco tiempos Y a saber que ya te cuida en el vuelo Y a saber que en el tiempo que en el tiempo no me aprecerá Y a saber que ya te cuida en el tiempo no me aprecerá Cuando te avia vien deche a tanto Te cobran la mujer cualidad de tu valor Todos los años ya no importa en el tiempo que en el tiempo no me aprecerá Y a ver que ya te cuida en el tiempo no me aprecerá ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!